Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides Hey que pasa panda, bienvenidos a Reventorreboon, estamos con la gente épica y bueno, vamos a hacer unas misiones en solo, vale, para estos vídeos así de misiones secundarias y bueno, ya, ya sabéis que los directos voy haciendo en modo historia con colegas y amigos y suscriptores y luego en modo offline yo solo o también en el vídeo no es en directo voy haciendo pues misiones secundarias, vale, mejor armamento, cosas así, vale las cosillas estas que vemos por aquí que podemos hacer, pero bueno, vamos a ver que hacemos hoy yo creo que vamos a empezar a coger armamento para ir preparándonos para el siguiente nivel y así de paso reconozco esta localización por ejemplo, así que nos vamos a ir a por eso que no está mal una MG 121, un armamento ligero, así que me voy a ir para allá y lo vamos a hacer épicamente sin necesidad de estos tres pavos que tengo aquí, vale, o sea, si les voy a demandar que se queden aquí siempre se van a quedar lejos de la acción, si muero, o bueno, he muerto así que nada chicos, vamos a saltarnos la secuencia de cómo voy a estar allí porque es tontería que me veáis conducir bueno, pues hemos llegado a la zona no sé cómo lo está viendo el tío, pero bueno vamos a hacer un reconocimiento de la zona ya he dejado aparcado aquí a la peña bueno, estamos un poco fuera del rango del dron pero yo creo que podemos entrar directamente por detrás y llevarnos el armamento sin que pueda pasar nada de nada intentando hacerlo sin matar, ok, hay un sniper efectivamente pero no parece que haya muchas complicaciones, vale, así que vamos a dejar el dron ahí vamos a trepar por aquí, ya estamos casi al lado pero vamos a sacar el dron sí, 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 estamos aquí al lado ya hemos conseguido trepar, vamos aquí ya en modo stilt ahí también para liberar a la peña así que podría hacer la de tirarles a la puerta que anda hasta el otro lado qué pena hay cosas para eso, son munición si hay para taggear, así que sería interesante taggear porque siempre nos dan puntillos y otro que hay ahí, ¿no? que fiesta loca y esa música vamos a entrar aquí efectivamente, weapon's case que es lo que nos interesa ahora mismo LOL vale, pues hemos llegado bastante fácil, nos llevamos hasta el momento ahí está y, y, y ¿podré tirarme por aquí atrás? sí perfecto bueno, pues ya está la misión hecha la misión era coger eso aunque vamos a intentar liberar a esos pavos de ahí pero hay que matar al francotirador porque el francotirador cuando vea que estos se escapan pues como que va a ser un poco cantoso, ¿no? que no les haga nada francotirador, ¿para dónde mira? vamos a sacar los binoculares si, yo creo que sí hasta puedo hasta puedo desmedia aquí o sea, puedo sacarlo sin que me vea yo creo, ¿eh? oh, ya ve que si puedo sacarlo sin que me vea vamos a ir, a abrirlos venga chicos de nada, güey voy a entrar por el otro lado a ver si me llevo taggeo eso quería que se haya liberado los tíos ahí con su arma, ¿sabes? aquí subo, ya está en posición ¡eh! ya estoy en posición ya estoy cansado antes de ver que yo se vea vamos a ayudarles ¿quién se está viendo? ¿qué dice? vale, ahí están muertos los rebeldes como como la lian limpiando el área ahí están muertos ¿dónde está el taggeo? aquí está para taggear pues nada, taggeamos esto y nadie ha sabido nunca cómo hemos estado aquí se escaparon los rebeldes y los rebeldes lo hicieron todo bueno, pues esa ha sido la primera misión de hoy ha estado buena, fácil, sencilla super steel nos vamos con el equipo y nos vamos a la siguiente misión ¿vale? bueno, pues ya hemos llegado al lugar ¡qué obra panda! ¿qué onda ahí güey? vamos a dejar el vehículo por aquí aparcado aunque esto parece que es la casa de alguien no sé lo dejo aquí metido hola vacas bueno, vámonos chicos vosotros quedaos hostia, hostia, hostia somos gente mala bueno, vamos a esconder a la gente por aquí a decirles que se queden aquí así que quedaos aquí que yo me voy a coger mi punto de habilidad señoras vacas hola ¡eh! se vuelve loca no creo que haya mucho problema en este punto de habilidad no sé, vamos a es una casa muy solitaria ¿no? bueno, pues si acaso sacaremos nuestro colega al dron para tratar este nos vete a un mundo no pasa nada bueno, aquí no nos ve nadie cuidado con los drones que se cargan los helicópteros parece que es una casa un poco desértica no hay nadie si escucho voces vale, hay voces pues hay gente evidentemente tiene ahí vacas bueno, pero parece que en la zona donde tenemos que entrar no hay nadie si tenemos que entrar a algún lado porque creo que se está está todo fuera así que nada vamos a ir por como pedro por su casa por aquí tranquilamente a ver, que estamos bien oh, se va a quedar se quedó el sicario sin la medalla es nada me voy porque no merece la pena matar a esa gente si no hay ningún documento o cosa cerca aquí pues ya está hemos hecho otro punto interesante ah, me interesa conocer ese punto esa localización así que vamos a sacar el dron para que me dé un punto de experiencia ¿dónde está? ¿qué es esto? no, ¿qué es? la localización es esta, ¿no? pero bueno, aquí ya está esto no está aquí ya anteriormente ¿dónde está la localización esa? ah, está para el otro lado está para el otro lado ya decía yo es esto de aquí la reconocemos y bueno parece que hay bastante peña por aquí level 8 muy bien, señores no hay falta matar a nadie de esta gente porque creo que ahí no va a haber nada compramos en el mapa que no hay documentos sí, hay unos documentos bueno, pues vamos a ir por los documentos también aprovechando la misión vamos a ir tranquilamente corriendo por medio del campo no tiene pinta que estos documentos sean difíciles de conseguir seguramente estén hasta tirados en la puerta como todo en este juego ¿no? ahí vamos nuestro colega al dron ahí están los documentos es un dron muy silencioso bueno, aquí se puede liar puertas si me descubren bueno, sí, habrá cosas para marcar taggear esas cosas pero en principio no pinta, no pinta que tengamos que hacer nada así que ah, no es normal vale vamos a intentar hacerlo hiperstealed hola ¿qué pasa? a descargar batos la puerta está ahí no parece que haya y me llevo en maletín he dicho me llevo en maletín y me piro aquí andamos eso significa que hay por ahí vamos a ver si hay también rebeldes para liberar porque si escuchas aquí andamos es que hay rebeldes no sé esta campaña rebeldes no, esa campaña yo no veo rebeldes ¿alguien ve rebeldes, chicos? no, no, yo no veo ningún rebelde ninguna jaula ahora sí que lo mismo será una voz para ahí bueno fue otra visión completada de la gente épica totalmente steel vámonos, chicos de aquí bueno, estamos llegando al objetivo ahí nos ha metido una caminata desde el otro lado no pasa nada esta gente es una máquina corriendo vamos a poner ya aquí la peña que se ponga aquí en esta piedra ahí, chicos quedaos ahí cubriendo la piedra yo voy a investigar que como agente de pick-up o sea, es que voy solo a todos lados vale aquí, todo feliz por lo alto ahí, la gente debe estar venga vamos a dar una carita para que no el vídeo no se haga uy, exceso hemos encontrado una nueva localización y vamos a sacar el dron de paseo bueno está bien no hay nadie perfecto punto de habilidad así que nada vamos aquí de paseo con nuestro carro nuevo a dar una carradita y como somos muy épicos hacemos un poco de parkour aquí aquí no hace falta y aquí esto será de algún sicario que murió le hicieron esta hombre el hormigón armado este está un poco desarmado ya casi pero bueno una medallita la cogemos la cogemos cogemos la medalla cogemos la medalla gracias y un puntito más de misión que tenemos fijaos ahí que bonito se ve todo un puñetazo ahí la verdad es que el sistema de iluminación mola bastante del juego bueno pues ya estamos aquí otra vez bueno otra vez no aquí no he venido nunca y está mal lo que aquí de repente creo que aquí lo mejor va a ser dar la vuelta y entrar por detrás y no hay mucha peña si pues voy a dar la vuelta uy pero tengo que entrar por arriba la puerta está cerrada hay algo que marcar creo que se puede entrar por el otro lado si vamos a dar un voltio ups ese pavo pinta mal la verdad creo que va a morir ese pavo vamos a sacar el dron porque no tengo claro el pavo está aquí y esta es la carretera de espaldas hay que creer bueno se miran entre ellos entonces mejor nada entonces danos toda la vuelta pero bien dada la vuelta venga y bueno vamos a ver puedo meterme por ahí por detrás vamos a hacer mejor el dron que es mejor para estas cosas pero cruzo lo alto cruzo dentro por detrás pero creo que hay que subir arriba como se sube arriba tío o sea hay que subir cargándose a otro mundo a este punto de vida porque no me das y espero que no manden refuerzos ni patrullas ni cosas porque eso es lo que ya te digo así que este tenemos que matarle ese que está ahí ese solicito que mismo como está solo esto easy está meando vale se murió se ha ido este es el momento de matar a este pavor aquí ahí está vamos a ver qué pasa no sé qué va a haber puerta abrir aquí atrás es una ventana una ventana queda en ningún sitio LOL vamos a esconderos por aquí un rato y sacamos el troncillo los tres van juntos ahí tricóptero bueno pues tampoco es tan difícil los tres si me pongo todos en línea me los cargo todos en plan un clic y se me están para morirse los tres ahí de una rafada y solo quedaría esos tres venga por lo mismo está más fácil cargarlos a todos sabes luego a ver cómo subo yo a coger el punto ese de mierda aquí tengo que cruzarlo por narices no puedo levantarme están los cuatro se empieza a hacer de noche no se va a venir aquí a dormir o qué está lloviendo y están aquí tranquilamente con sus brazos al aire LOL qué nocturnidad más fea loll todos muertos lol todo easy bueno pues nada cuando vengas para acá lol y este que hace aquí de atrás todos muertos como siempre en este juego al final lo fácil es matarlos vamos a ver el punto este cómo se coge vamos a dejar un marker para que los rebeldes puedan pegar los ejércitos perfecto nos retiramos el armamento y bueno si bastante steel y más tancamientos pues esto y seguiremos los quisi pisi luego la misión que está al lado es la siguiente que vamos a hacer de llevarnos el punto y el avión bueno pues ya yo aquí estoy en el final de la pista ahí tenemos los objetivos hay que robar ese avión y aparte nos llevaremos la medallita y 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 vamos a ver si hay más gente por aquí no parece que en esta casa haya nadie la casa está limpia vamos a ver cómo están la gente esto del dron de que no se te gasten y hagan los trolleos donde quieras se está viendo marcha atrás, así me gusta, vaya marcha atrás por la vida no me molaría que cogierais el avión y os fuerais así que tengo que cuando vaya a entrar en combate tendría que estar viendo el avión para poder disparar al que vaya a montar sería interesante al menos en esa casa que no está la medalla, parece que tampoco hay nadie oscuridad ¿qué hay aquí? un pollo o una gallina el heavy, donde está, está allí, los puntos rojos son muy chiquitos uy, que viene para acá todo está bien hombre, eso es muy poco, muy poco eso muy poco estilo, porque de repente se ha cortado la comunicación y ahora las gallinas se ponen a hacer pop, 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 pop no se haga la cabecita no se haga la cabecita porque ahora mismo, eh, no, 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 no esta misión Bueno, ¿qué hace con los binoculares? Bueno, esto ha sido tochitísimo, ¿vale? Nos mola jugar con la IA porque, ya ves Te hace la limpieza Ah, bueno, me han curado y se ha ido Pues no está mal Te muriste, güey Y ya está Bueno, no me ha gustado mucho esta misión Porque me han tenido que curar y tal No, no mola, ¿vale? Esto es como haber perder fracasado Pero bueno, al menos nos han dedicado la IA A eliminarme mis malos ¿Qué hacéis aquí? Pasan ya, nada, fuera Poneos ahí A go to, ahí Vamos a bajar la medalla Misión en verde, esta mágica Hola, que yo quiero la misión normal Ahí Nos llevamos el medallón Esto que se me ha olvidado taggear Y es importante taggear todas estas cosas Y hay otra cosa que tengo que taggear Sí, hay otra cosa que tengo que taggear Está dentro de la casa, ¿o qué? A ver si, medicamentos aquí Bueno, está bien, todo taggeado Y nos vamos a llevar Esta otra misión de aquí A ver dónde quiere que nos la lleguemos Así que chicos, venidos al avión Que nos vamos volando Nos vamos... Ahí está Bueno, pues eso ha sido el despegue Bueno, pues eso ha sido el despegue Vamos a ver para dónde quieren que lo llevemos Creo que sea de aquí cerca Es el aeropuerto este típico Dos kilómetros El músico, te voy a apagar las luces Porque ya no podemos ver tanto Salto de paracaídas ¿Qué pasará? Bueno, por aquí está todo descubierto Espero, sí, esta es la primera misión Que hicimos ahí Los rayos de la muerte No se ve Bueno, ahí está el aeropuerto Los rayos siempre caen en el mismo sitio ¿No? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es como se aterrizar? ¿A quién lado o a qué lado? Vamos a hacerlo para este lado A ver Lol, 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 lol Qué miedo, qué miedo, qué miedo Que la liamos, eh La liamos Nada, nada Aborta, 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 aborta No, 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 no Qué falso Venga, he encontrado un bug, señores No, no, no Se ha bugueado, se ha bugueado Bueno, pues nada Misión de caca Qué falso el aterrizaje, ¿no? Bueno, así es como se hace taxi en la vida real ¿Sabes? Con cuí Con mucho cuí Ahí, venga Ahora para adelante Hay una piedra que no nos va a dejar pasar Así que para la derecha Bueno, ahora vamos marcha atrás Venga, 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 venga No hace falta despegar, eh Aquí Venga, venga Oh, 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 oh Cuidado El árbol no he pensado en él Vale, Rocío Venga, ahí Bien, bien, bien Ahí giramos Giramos Es que no quiero ir mucho por el agua Porque ya se me han bugueado varios coches Y motos Hostia, la piedra esa no la ha visto Venga Marcha atrás, marcha atrás Ahí, venga Vale, se rompe eso fácil Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Venga, que lo tenemos Lo tenemos controlado Lo tenemos controlado Venga, por Rocío Por la cancioncilla que suena ahí Las vacas Que las estoy atropellando, tú Bueno, pues aquí os traigo esto, chicos Tampoco mierda, pero Claro que sí, las dejamos aquí Y ya está Bueno, pues creo que eso van a ser las misiones por hoy No sé si hay alguna más por aquí interesante Estas hay que dejarlas para Todo lo que se puede hacer en Campoana Pero eso ya es otro territorio Así que nada Yo creo que ya Bueno, sí, nos queda descubrir estas dos cosas Estas tres por ahí Y se acaba el lugar Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribirse, darle a like Nos vemos en el siguiente vídeo De la gente épica Sabéis que en directos Suelo hacer la campaña Con el modo de historia Y en diferido Pues estas cosillas Yo solo o con más gente Vale Así que os saludo Nos vemos en el siguiente vídeo Seis felices, chao, chao No olvides suscribirte Darle a like Y revisar mis últimos vídeos Suscríbete Dime un like Y revisar mis otros vídeos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!